Uno no piensa que se vaya a morir y de repente con la edad sabes que te vas a morir y que vas a ser más pronto que tarda. Lo tienes muy presente, muy presente, que hay que aprovechar. Empecé con los primeros síntomas en el 2008. Tenía 34 años, vivía con mi mujer, mi hijo y, pues no sé, te viene el mundo abajo. En el agua es como que me encuentro libre. En el agua puedo hacer más cosas porque la gravedad pesa mucho. La tarea es viajar en furgoneta durante seis meses por los países del este de Europa. Me aportar el granito a él, animar a otra gente a que haga lo que le gusta hacer. Y volaré, te juro que no me vayas. Me encanta ese. Vente al cantar, a mí me dares. El captaño, mira, el captaño no se puede hablar de mí. Me voy a ir, te juro que no me vayas. Me voy a ir, te juro que no me vayas. No puedo ir a la liga de mi propia. Necesito amigos, necesito familiares. ¡Cuidado, para, para! Ahí va. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!